¡Suscríbete al canal! Como no me presentaste, yo escuché que había un juego nuevo y se trataba... ¿Cómo se llama el juego? Mi hombre puede. Claro que puedo, Susana. Jamás pensé lo contrario, Nasa. Sí, por supuesto. Pero no te presenté porque en realidad acá no decían nada. Y corta, Susana, no te hagas problema. No, no. Venía un besito. Pero desde la semana pasada que estuviste, que me declaraste tu amor... Sí, ya, ahora me encanta. ¿Sabés qué? Podemos hacer una cosa. La gente todavía no vio nada. Yo salgo, vos me presentás y así como... ¿Entendés? Dale, salgo, dale. Bueno, dale. Sí, 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 tienes razón. Vos presentame, Susana. Dale, que mientras tanto están los otros en la cabina. ¡Ay, cierto, es verdad! Mirá, mirá cómo están hoy, se están muriendo. Por nosotros, Nazareno, por favor, el famoso Nazareno. ¿Qué te conviene? ¿Y qué te conviene? ¿Alzorás? No, no, Pia. No, pero está colchonadito. No, no, no. Todo se... Por favor. No, por qué no me agarraste, Pia, también. No, por favor. Me viste desagarrado. Casi se mata. Bueno...